Más de más del día se pudo establecer la identidad del cuerpo sin vida encontrado el pasado jueves en una zona de Bajamar del barrio Bertallera, hace largo. Se confirmó que la víctima no era de Buenaventura, era del departamento de Chocó, era conocido como Eñato. También se ha establecido que se registró una balacera el día anterior en un barrio de la Comuna 12 con una persona gravemente herida. Los hechos se registraron a eso de las 11 y 30 de la mañana de este domingo. La tranquilidad del barrio Nueva Granado, ubicado en la Comuna 12, se vio afectada por cuenta de los disparos que dejaron gravemente herido a un hombre, del cual no se ha podido verificar su identidad. La víctima recibió varios impactos de bala. Las autoridades lo trasladaron minutos después a una clínica de alta complejidad de la ciudad, donde los médicos intentan salvarle la vida. El comandante de la Policía, Coronel José Miguel Correa, confirmó que la víctima está con muerte cerebral en la clínica y que ya fue capturado el que cometió el hecho. La dificultad para establecer la identidad del herido se ha complicado por sus condiciones y porque no portaba documentos cuando fue trasladado a la clínica. De quien sí se pudo confirmar la identidad fue del hombre hallado en la zona de Bajamar, en el barrio Alberto Lleras Camargo, el jueves pasado. Se trataba de Juan Gutiérrez, conocido como Eñato. Era oriundo del departamento del Chocó. En enero, la Cámara de Comercio de Buenaventura te invita a renovar tu matrícula mercantil y participar en el sorteo de un espectacular televisor LED 3D de 42 pulgadas. Deposita tus datos en las urnas ubicadas en las instalaciones de la entidad. El sorteo se realizará el lunes 3 de febrero del 2014. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de la región. Comercio de Buenaventura